Este proyecto empezó en el 2012. Proyecto Renovación y Transformación de la Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado venía por un proceso muy detrimente. Los techos estaban malos, el piso estaba parcial, estaba muy mal. Hoy la plaza está lista para el mundo entero, para que todas las personas del mundo entero vengan y disfruten de todo lo que tenemos. Estamos muy agradecidas por todas estas donaciones que hemos podido tener. Las mesas, los carros, fueron unas donaciones que nos llegaron como de la mano de Dios. Y gracias a la doctora Susana por haber hecho el enlace con una fundación turca, Tika. Eso fue un enlace que nos cayó muy bien. Gracias, doctora. Gracias, Tika. La plaza nos ha cambiado la vida. Porque para nadie es un secreto que el mundo entero está pasando por una situación muy crítica. Y el hoy, con pandemia, de entrar a la Plaza de Mercado y que la Plaza de Mercado tenga la acogida que hoy tiene, es muy importante para nosotros aquí en Buenaventura. Gracias, Tika. Gracias por ver el video.